Buenas tardes, Denise. Buenas tardes nuevamente, así es. El presidente de la República instó al diputado Otto Guevara para que quitara todas las mociones que tiene sobre el proyecto de ley de sociedades anónimas. Esto con el fin de crear al menos 1.500 plazas para efectivos policiales para poder brindar seguridad en todo el país. Otto Guevara, el diputado del Movimiento Libertario, le responde al mandatario que no es generando más impuestos, cómo se pueden crear más plazas, sino redistribuyendo los dineros que hay dentro del presupuesto de la República. Otto Guevara asegura que se podría tomar dinero del FES, es decir, el dinero de las universidades estatales o el crecimiento del presupuesto de las universidades estatales para crear estas 1.500 plazas. Lo he señalado ahora con angustia, necesitamos llenar esas 1.500 plazas de policías. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que nos permitiría al menos resolver una parte de ese déficit. Tiene una cantidad muy grande de mociones que han sido interpuestas por el diputado Otto Guevara. Yo le pido al diputado que por favor levante estas mociones y nos permita hacer las contrataciones de hasta mil policías que podrían traerle mucha tranquilidad a las comunidades en todo el país. Y francamente necesitamos que haya comprensión nacional respecto de los límites que tenemos. Bueno, el presidente tiene tal vez una forma muy simplista de ver las cosas. Necesita más plata, pues entonces aprobemos más impuestos. Los impuestos es plata que le sacan a las personas, o sea que es dinero que deja de circular en la economía para dárselo al gobierno. Bueno, entonces me parece que el presidente tiene las prioridades trastocadas. Lo que estoy planteando es que en el presupuesto del año entrante, en lugar de hacer ese incremento tan desproporcionado para las universidades estatales, en el Fondo Especial de la Educación Superior, reduzca ese monto al crecimiento de ese financiamiento de las universidades y traslademos esos recursos a seguridad ciudadana. Así de sencillo, facilísimo resolverlo sin meter más impuestos. Bien, y siempre en este tema, el diputado del Partido de Liberación Nacional y presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, se refirió a la urgencia de aprobar este proyecto de ley. Él asegura que el día de hoy se le estaría dando el segundo día de mociones 137, es decir, que se estaría conociendo por última vez en la comisión para pasar ya al plenario legislativo para ser conocido por los 57 legisladores. Mientras tanto, el diputado Gerardo Vargas del Frente Amplio dice que debe apurarse la aprobación de este proyecto de ley, sobre todo de cara a los últimos acontecimientos que se han dado en Limón, específicamente en el cantón de Pocosí. Un proyecto importantísimo. El nivel de inversión que requiere la seguridad pública en el país es necesario. Todos queremos más policías, todos queremos más seguridad, todos queremos estar en un país donde se pueda vivir con más tranquilidad en cuanto a este tema de la seguridad personal, pero para lograr eso necesitamos invertir también en los cuerpos de seguridad. Hoy vamos a darle el segundo día de mociones vía artículo 137. Esperamos con eso ya completar ese trámite y entonces lo que seguiría ya es propiamente traerlo para discusión de primer debate en el plenario. Y en Limón, de manera muy especial, estamos viendo un aumento fuerte de la violencia. Niños inocentes que mueren en manos de personas inescrupulosas, asaltos a toda hora del día, los comercios han tenido que invertir en cámaras de seguridad, guardas privadas, en fin. Hay un aumento muy grande de la violencia. Uno va a las comunidades y escucha a la ciudadanía diciendo necesitamos más policías en las calles, necesitamos más patrullas vigilando, pero ¿cómo va a ser el Ministerio de Seguridad Pública para tener más policías si los diputados no les damos los recursos? Por eso yo espero que a partir del jueves que inicia el periodo de sesiones ordinarias, el proyecto de sociedades anónimas esté en el primer lugar. Bien, compañeros, desde la Asamblea Legislativa, es la información que yo tengo, vuelvo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.